Nuestra calidad de diputados y diputadas y en uso de nuestras facultades constitucionales a este pleno legislativo exponemos 1. Que la población joven es la base fundamental de las transformaciones económicas, sociales y culturales de nuestro país. Por tanto, es nuestra responsabilidad visibilizarla y promover los espacios de participación activa en el marco de generar mejores condiciones para su desarrollo integral. 2. Que la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, 2. Teniendo entre sus objetivos que las instituciones públicas reafirmen en esa fecha los compromisos asumidos en la promoción de políticas, leyes y programas en su beneficio. 3. Que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Juventud a través del Decreto Legislativo número 910 con fecha 11 de enero del 2012, mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Juventud INJUVE como ente rector de dicha política y como garante del cumplimiento de los derechos de la población joven de El Salvador. 4. Que durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, la juventud fue definida como población prioritaria en la ejecución de políticas públicas sectoriales y además de las y los jóvenes fueron reconocidos en el plan quinquenal como sujetos y actores del desarrollo nacional dentro de los programas y proyectos que se realizaron en las carteras del Estado. 5. Que el INJUVE como ente rector de la Política Nacional de Juventud ejecutó más de 42 millones de dólares en programas y proyectos en beneficio de la juventud salvadoreña. Entre ellos, el programa de empleo y empleabilidad jóvenes con todo, que logró que 30.000 jóvenes mejoraran sus condiciones en empleo y empleabilidad en 66 municipios, apoyando concretamente a 3.000 jóvenes emprendedores con capital semilla y capacitación técnica, 2.200 jóvenes en el componente de empleo e intermediación laboral, 2.800 jóvenes formados en cursos técnicos vocacionales, 13.700 jóvenes fueron beneficiados con formación profesional y carreras universitarias y 121 créditos otorgados por un monto de 393.500. 6. Que es de suma importancia que los programas y proyectos exitosos continúen y fortalezcan, incluso convirtiéndose en políticas de Estado a través de formas legales encaminadas a darle seguridad jurídica, sostenimiento temporal, solidez institucional y presupuestaria, como presupuestaria todo con el objetivo de continuar desarrollando integralmente a la juventud del país. Por estas razones solicitamos a la Honorable Asamblea Legislativa a que esta pieza se discute en la Comisión de Juventud y Deportes de este órgano del Estado, b. que se emita un pronunciamiento público en los medios legislativos en el marco del Día Internacional de Juventud el 12 de agosto del corriente, en el cual se felicite a las y los jóvenes en su día y se reafirma el compromiso para legislar en beneficio de los derechos de juventud. A Salvador, 22 de julio del 2019. Procedo a leer el proyecto de pronunciamiento. Bien, pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto expresa, primero, nuestro más sincero saludo y felicitación a la juventud de El Salvador y del mundo entero que celebran su día con el entusiasmo y alegría que los caracteriza. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hacemos un reconocimiento a la población joven que todos los días se esfuerza por salir adelante. Segundo, reconocemos a la población joven como pieza fundamental para la transformación de la sociedad y reafirmamos nuestra apuesta por la implementación de políticas especiales que garanticen su pleno desarrollo social, político, económico y cultural. Tercero, que en El Salvador la persona joven sigue siendo objeto de discriminación, indiferencia e incriminación. En la mayoría de ocasiones, resultado de estigmas sociales y falta de conocimiento de la realidad en la que vivemos o se desenvuelve. Es por ello que hacemos un llamado a la sociedad a fomentar la inclusión y a generar actitudes que favorezcan la cultura de paz y el respeto mutuo. Cuatro, invitamos a las y los jóvenes a participar de forma activa en los procesos de consolidación de la democracia y hacemos un llamado a los partidos políticos para que aperturen espacios en los cuales puedan desarrollar su liderazgo político en beneficio del país. Quinto, exhortamos a las autoridades e instituciones competentes a que garanticen el cumplimiento de las leyes aprobadas por esta Asamblea Legislativa en función de beneficiar a la población joven de nuestro país y concretamente el órgano ejecutivo, a darle continuidad y a fortalecer los programas y proyectos de formación, emprendimiento, empleo y empleabilidad que tanto benefician a la juventud salvadoreña. Como diputados y diputadas nos comprometemos en continuar legislando a favor de la creación y la continuidad de programas y proyectos para la juventud, sobre todo aquella más desprotegida. Dada en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador, 12 de agosto de 2019. Leído, presidente, la pieza y el proyecto de pronunciamiento. Bien, ha sido leído el proyecto de...